5, 4, 3, 2, 1, segundo, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo Que por qué no me refugía, que preguntarán su día para descenderse No solo ganar un desacuerdo, el amor en la vida no puede descenderse Y mi razón, mi corazón habla aquí de ti Tú no eres más, tú eres mi prioridad No solo ganar un desacuerdo, el amor en la vida no puede descenderse No solo ganar un desacuerdo, el amor en la vida no puede descenderse No solo ganar un desacuerdo, el amor en la vida no puede descenderse No solo ganar un desacuerdo, el amor en la vida no puede descenderse No solo ganar un desacuerdo, el amor en la vida no puede descenderse No solo ganar un desacuerdo, el amor en la vida no puede descenderse Los chicos, los hermanos Y todos, Amplia Los cuadrinos Vamos a bailar con los hermosos que se llenan con este hermoso Zampaiado, Bolivia Patienes a alguien Sancido en esta pista Comparado y chico de yo Te crees yo El sol Estas son las guachas de mi regaliente Y Zampaiado, Ringo, Juan Y donde están las amigas de nuestra roca Quinceañera Vamos a acompañarlas A bailar con esto Estamos rompiendo la pista Vamos, Amplia, a bailar Y bailando bonito, Juan ¡Ale, Juan! Estamos rompiendo la pista ¡Ale, Juan! ¡Ale, Juan! ¡Estamos rompiendo la pista! ¡Ale, Juan! ¡Ale, Juan! ¡Ale, Juan! ¡Ale, Juan! ¡Ale, Juan! ¡Ale, Juan! ¡Ay! ¡Ale, Juan! ¡Cargol! ¡La puta m Este OMG Ramírez ¡不管 de reliegas! ¡Ey tiene es mis años! ¡Si no hay llanta! ¡ theresa en las falades de hoy ¡Kwam connectors ¡En mi querido dolor! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias!